Música Yo recuerdo digamos una conversación que tuvimos cuando yo llegué Él venía a ser el mejor jugador de Tulón en junio de 98 Y yo lo primero que le dije, digo, con ese juego vos no podés ser el mejor jugador acá en Boca Digamos que tal vez él es muy natural su juego El juego que tiene él es poner ese escalope, como le digo yo, arriba de la pelota Y empezar a amasar la pelota de un lado para el otro Así arranca por el sector derecho, tocó la pelota para Román La tiene Riquelme, vértice del área, punta derecha, pelota al área para Riquelme Y están las nenes de la popular Y suba, va y suba para Riquelme, centro de Riquelme, Gigliotti Y ya está el puntero del pulpo a la par El rebote para Román, la tiene el distinto de Boca, que caño metió Que caño de Riquelme pasó entre dos Se viene Boca con Riquelme, con Riquelme, con Riquelme contra Balanta Es la muñeca en su sencillo y gran corazón Súa para Riquelme, pegale Román, pegale Román Sigue Riquelme para Insúa, le queda el rebote al distinto Vértice del área, sector izquierdo Le lleva a los pingos a la victoria Corta el dominio de su protección Tiro libre para Boca, expectante la bombonera Le va a pegar Román, que estuviera en sus épocas Diríamos penal con barrera A ver Riquelme, iluminate A ver el palo de Baroero A ver algún rebote A ver un Ángel Bostero que ande volando por el área de la meta 22 Me quiero enloquecer con la locura del empate Para soñar con el triunfo De ahí recuerdo un gol a Newells al palo del arquero Creo que era Pirata, quedaba parado Tiro libre para Boca, le va a dar Riquelme Atención, está Román Da la orden Pitana La hace larga Riquelme, discute con Pitana Tiro libre para Boca Iluminate Román Va Riquelme, tiró Distinto Que se lo distingue como una gloria Mecla de asombro y de admiración Abre a mi Distinto Riquelme la colgó del ángulo Román Para ponerla allá arriba Como los que saben Como los maestros Para decir estoy vivo Para decir Renovame Riquelme empata el clásico 23 23 23 Riquelme con el guante Con una pelota bárbara Con un tiro libre Que parecía Que parecía que se iba lejos Pero cayó contra el travesaño Y a cobrar Barovero Barovero Y la barra completamente agradecida De aquí la barra ¡Vivén! ¡Vivén! ¡Qué golazo! ¿Con cuántas ganas se grita un gol así? Con esta pegada Que se extrañaba Con estas ganas de ver Un tiro libre de Román Y esta categoría Lo que puede mermar Es la parte física Lo que puede cambiar con los años Pero con lo que no se pierde La sensibilidad en el pie derecho Para colgarla en un ángulo En un partido así Y en este momento para gritar el 1-1 Todas esas cosas Todas esas cosas A veces me pongo a pensar Y se ríe mi nieta y todo Porque yo le digo Le hablo de Gardel Cuando estábamos en la barra de Santa Lucía Cuando yo lo vi a Gardel Que vino a la barra de Santa Lucía a visitarnos Uy, me quería morir No parecía Seguía atrás de él Con Scopelli Estaba con el conejo Y lo seguíamos atrás de él Y a donde iba él Íbamos nosotros, ¿no? Y después Con el tiempo Cuando yo firmé para Boca Justo que lo encuentro Por la calle Corrientes Y en un café Me acuerdo En un café en la Meca Que íbamos A veces me dicen Nos encontraba con Cherro Y venía Y venía Y nos talariaba un tango Y dice Vamos a tomar un cafecito Y nos íbamos a un café En la Meca Que estaba en la calle Cangallo A tomar con él Y la gente se amontonaba Ahí Pero me parece mentira Digo Mira ahí Estuvo con Gardel Que es grandioso En la barra de Santa Lucía Andaba atrás de él Continuamente Fumaba mucho Gardel, es cierto, ¿no? Sí Era Pero era Era macanudo A veces Lo veíamos Veníamos por la calle Corrientes Paseábamos con Cherro Los domingos Y lo encontrábamos Venía él de las carreras Venía con la cartuchera Venía de que tenía Un caballo Este No me acuerdo Cómo se llama Bueno Sí Este Y Y venía Y nos talariaba Un tango enseguida Qué lindo Y yo a veces Le decía Carlito Le digo Cómo fuma No me hace no Navaradito Con esa voz de macho Que me reía Yo digo Qué grandioso Qué lindo Parece mentira Porque yo vivía en Buenos Aires Y los veía siempre A él A Corsini A Tita Merelo A Fugazó A Irustra Fugazó De Mare Toda esa gente Nosotros Cuando yo estaba En Boca Nos tratábamos Era 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 Pasé Este Diez años Divino Que me tuve que ir a vivir A Buenos Aires Por la hinchada Por la hinchada De gimnasia Yo nunca le conté Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas creer Tal vez Te provoque risa Permetirá A tus pies Que me tuve que ir No lo basta Te provoque risa Gracias.